Siente que no es tan bueno, siempre da tu perdón a la persona que te miente. Sería más bello actuar con precaución, así que hermano, sé prudente. Porque el amor es muy bonito, pero marcha de repente. Sentimientos que te muestran lo que valen de la gente. Se camufla de futuro mi presente. No me dio tiempo ni a poder decir adiós. Fumando por cuatro y sangrando por los dos. Pensando, escribiendo mi día a día en el blog. A ver si así avanzan con prisa las agujas del reloj. Lo que mejor para mí, ya lo sabré yo, sé tragarme el orgullo también, admitir el error. En poco encuentro confianza a mi alrededor. Ha vuelto a salir el sol, pero aún respiro de su olor. Hace tiempo que no asocio sonrisa y serenidad. Que no escucho calma después de la tempestad. Los recuerdos no mueren menos en mi libreta. Mi cabeza se inquieta, no hay receta para esta enfermedad. Cargando con el peso, no veo donde piso. En el campo de minas hay que calcular los pasos. Si soy tan indeciso, ¿por qué me cuesta acertar? No voy a aceptar conformarme con el fracaso. En todo caso, me quedo en casa con el folio. Intentando un islazo para salir del misterio. Entre copazos y porrazos, mi coco llegó al delirio. Yo quería ser niño y acabé sintiéndome más viejo. ¿Cuál es el precio para quitarme estos nervios? Dentro tengo pensamientos que son un incordio. En serio, quiero alejarme de esos disturbios. El amor murió y con él murieron también nuestros sueños. Vino el demonio, me ofreció ocio con desprecio. La mirada, después se fue y solo escuché silencio. Me muevo despacio por no ver el precipicio. Cae debajo mío, esperando que caiga el vacío. Me río, solo queda eso para mantenerme a flote. Seguiré con mi debate aunque me equivoque. La necesito a ella, no una terapia de choque. Que hago esto para aliviarme y tú para ganar lingotes. Gracias al rap por hacerme conocer hermanos. Poner un micro en mis manos y hacer que me libere. Me voy por los laureles, entre por los litrogramos. Y nada desacurado, todo aquello que me duele. Lo que no he llorado a largo de 15 años. Lo he llorado un 4 y por culpa de dos mujeres. Lo que antes callaba, ahora ya no me lo callo. Porque me han hecho daño y si no hablo más me jode. Más me jode. Más me jode, ye ye ye. Con Pewdiepie y el Rubio. El Kion Studio. Este nunca murió. Lo soltó y ya está. Rap de corazón, bro. Beep, beep. Esto es el flow. Vegas. CNV Street. Bidibim. Alright. Pewdiepie y Puma en el ritmo. Enamoraste de su risa y de su forma de mirar. Del talento que tenía para hacerte recordar Cuando siempre sonreías y podías superar Los olfáculos que un día te pudieron molestar Pero ella se consume Sabe que te engañas, esconden el olor de tu perfume Pero no lo asume, deja que se marche Sin ti ya no presume Olvídate de lo que siempre pasó Olvídate porque el fuego se apagó Siéntene si la vida se marchitó Porque siempre vi un niga y puma ponen en el micrófono Pero ella se consume Sabe que te engañas, esconden el olor de tu perfume Pero no lo asume, deja que se marche Sin ti ya no presume No, 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 no presume Lo que sube baja y lo que baja no sube En Kido estudia con Piu Niga, CNV y Vigas Ellos jugamos en otra liga Sabe que te engañas, esconden el olor de tu perfume